Era algo que se venía manejando, que estaba entre las posibilidades y como bien sabés vos, estoy en el espacio de Creo, con Pablo Hapkin y era una decisión que se toma en conjunto y lineado al espacio. Entonces, llegado el momento, estaba entre la candidatura a Matilde o bien tratar de jugar en la senaduría. Bien. ¿Qué es lo que te lleva a decir, quiero ir por el Senado? Y yo creo que hay un montón de cosas que hay que mejorar. Me parece que el departamento de las colonias, más allá de que lo conozco en su gran extensión, porque como bien dijiste al principio de la nota estuve en el Ministerio de la Producción dos años y me provocó recorrer toda la provincia pero a su vez, como productor agropecuario, hace unos años atrás sembré y trabajé en muchos campos del centro norte también del departamento. Y lo que veo es que el tema de infraestructura es un problema que tenemos recurrente y que hace unos años que se viene empeorando. Yo creo que el tema de rutas, el tema sacada... A ver, al venir del sector productivo, sé que al campo tenemos que darle un impulso, a las industrias hay que darle un impulso, hay que darle un manejo. Que yo digo que a veces no es ayuda, sino por ahí es simplificar las cosas para que la gente pueda trabajar más tranquilo, más libre, sin perder de vista la ciudad. Siempre digo que el sector productivo con la ciudad van siempre de la mano, manteniendo esas finas líneas cuando hablamos de que las industrias dónde deben instalarse, que las producciones agropecuarias, hasta dónde deben llegar con sus límites para poder cuidar la ciudad, para poder cuidar el ciudadano y para poder cuidar la producción. Dentro de la infraestructura que le faltan a las colonias, ¿rutas se llevan el primer lugar? O digo, infraestructura no solamente es la arteria más visible, sino, no sé, conectividad a internet, algunos de estos aspectos que no son tan... que la gente, el común de la gente no siempre los llega a visibilizar. Por lo que he estado recorriendo, para estar más cerca, porque más allá de que uno conoce la realidad de un lugar al otro, de un pueblo de mil habitantes a uno de cuatro mil, varía muchísimo, ni hablar de ciudades a ciudades, lo que más se encuentra y lo que más nos recalcan es el tema de la infraestructura también en educación y en salud, que son dos temas muy complejos. Hoy por hoy la educación, hace falta acomodar mucho temas de escuelas, empezaron los fríos y en distintas localidades que hemos estado, nos han dicho, por ejemplo, la calefacción, y supongo si hay problema de calefacción, lo más probable que haya problema de aire acondicionado en su momento cuando hace calor. Y lo que nos remarcaron mucho es el tema de salud. La partida de infraestructura en salud. ¿Se puede cambiar esto desde el Senado? ¿Se puede modificar? Digo, hay partidas extraordinarias, hay, digo, solamente es gestión ante las autoridades, no sé, del órgano ejecutivo, dentro del legislativo, ¿se pueden modificar rápidamente estas incorrecciones o estas situaciones anómalas que estás detectando? Yo creo que es justamente eso. Es estar desde el Senado para poder cambiar eso. Por una cuestión de que el Senado no es solamente esa asistencia que se puede hacer a las instituciones cuando uno llega a las distintas localidades, que realmente es muy bueno, es muy interesante, pero me parece que el Senador es el nexo directo de todas las localidades del departamento para con la Cámara, para con el gobierno de turno. Entonces, la forma es poder representar, es el poder estar ahí presente como para decir, hacer la presión, las leyes o lo que haga falta para que esas cosas lleguen a cada departamento. En este momento, ayer transitaba la Ruta 70, por ejemplo, y está parada la obra. Entonces, son cosas que por ahí no deberían suceder. Y creo que desde el Senado es el lugar o el punto indicado como para poder trasladar, hacer las leyes que corresponden, participar, o sea, tener una participación activa, más allá de estar, como dije, en todas las localidades cuando se llega con los aportes, que son muy útiles y son necesarios, pero me parece que hay que darle otra impronta. Diagramaste la campaña ya, pensaste, les queda poco, en realidad son cuatro semanas, tan solo cuatro semanas. Pensaste, bueno, vamos a recorrer pueblos, vamos a recorrer ciudades, vamos a los medios de comunicación, charlamos con la gente, vamos a las instituciones, ¿por dónde se arranca? Porque también las estructuras partidarias no siempre son todas imponentes, la de ustedes es un poco más austera. Sí, sí, por supuesto, o sea, el espacio Creo es un espacio que tiene, es nuevo, por decirlo algo, o sea, somos muy jóvenes, cinco años de formado, y por supuesto, los recursos para poder encarar una campaña no son los mismos de las que tienen los espacios grandes, que son espacios centenarios, se le podría decir. Nosotros diagramamos nuestra campaña tratando de empezar por las grandes ciudades, porque empezamos más cerca de Esperanza y alrededores, y después empezarnos a mover hacia San Carlos Centro, siguiente ciudad, San Carlos, San Jerónimo Norte, y de ahí en más en los pueblos hasta llegar a los más chicos. Partimos de un punto central tomando como centro la capital del departamento, que es Esperanza, y de ahí en más nos vamos abriendo. Yo decía que para este lado del departamento tu figura es más conocida, para el centro norte es un tanto ignota, le pasa lo mismo a Gese, cuando vino hace un ratito, le decía Verónica Gese, usted en Esperanza y hacia el norte es conocida, para esta zona sur del departamento, hay un desconocimiento, es muy amplio nuestro departamento de las colonias, es enorme. Justamente, es muy amplio. Lo que vos decías es como es muy correcto. Yo la ventaja que tengo que en la zona pasando Esperanza, tengo muchos, mi apellido es conocido. ¿Por qué? Porque mis abuelos eran de CULULU. Entonces arrancaron ahí, hay familiares, y como te dije, hace un tiempo atrás, en toda la zona de CULULU, Santo Domingo, Progreso, al haber trabajado campo y haber tenido tantos amigos y tantos conocidos, mi figura es un poco más conocida. En Esperanza es donde más se me complica, mientras que la zona sur, como bien dijiste, es la que más me pueden llegar a conocer y a la cual más apelo, porque conocen mi forma de trabajar, porque me conocen de la sociedad rural, porque me conocen de Matilde, y creo que ahí tengo una posibilidad más certera de poder llegar. Se me hace más simple llegar a la gente. Lo que yo te quería comentar, que justamente, imagínate que Matilde es el último punto en el sureste del departamento. A Elisa, en línea recta, tengo más de 150 kilómetros. Me queda más cerca de Rosario que el noroeste del departamento, que Elisa.